Fonavipo entregó este viernes un cheque a René Sánchez, quien por varios años vivió en el inmueble del terreno El Espino, la zona de la que por orden judicial fueron desalojados el pasado 16 de mayo, donde habitaban 76 familias. Sánchez se convierte en la cuarta familia beneficiada con la ayuda económica de 12 mil dólares que el gobierno central ha destinado a las familias que comprueben que no poseen otro inmueble a su nombre. Quedamos sumamente agradecidos porque ahora a partir de ya pocos días tendré mi propia vivienda. Pero que ahora gracias a Dios se ha hecho realidad el sueño que tanto anhelaba mi padre y ahora somos testigos de que este gobierno realmente ha cumplido con lo que ha prometido. Mientras que las personas que ya gozan de inmuebles se les entregará un total de 4 mil dólares. Fonavipo continúa en la disponibilidad de brindar el apoyo económico a las familias que deseen obtener nuestra ayuda. A pesar de haber vencido el plazo, solo cuatro familias han recibido el beneficio de los 12 mil dólares, haciendo un monto de 48 mil entregados. A Fonavipo se le asignaron un total de 764 mil dólares para ayudar a las familias a que busquen una alternativa habitacional y dejen de vivir en la calle. Este es un informe de laprensagrafica.com